Hola, buenos días. Gracias a todas y a todos por venir a este acto, a los que sois y a las que sois de aquí de Madrid y las que os habéis desplazado de fuera. Un acto al que hoy llamamos a la clase trabajadora a reivindicar la Tercera República y un acto donde vamos a presentar nuestras propuestas. En estos días en los que se están amenazando las conquistas que tanto nos han costado a las mujeres, en estos días en los que hay partidos políticos de la derecha que quieren prohibirnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que niegan el machismo como fuente de violencia y hacen crecer el patriarcado, entre otras muchas cosas, quiero empezar mi intervención recordando a nuestra querida camarada Josefina Samper. Esa feminista luchadora que junto con otras mujeres creó el movimiento democrático de mujeres, Josefina, ella que siempre supo hacer de los cuidados un arma de lucha. Mientras que algunos y algunas están cerca de aquí, celebrando y festejando en un acto institucional el 40 aniversario de de la constitución, una constitución que está agotada y que ellos mismos han matado. Ellos son la oligarquía, los borbones, la patronal, los todopoderosos, el régimen. Ellos que la han reformado por la puerta de atrás, para su propio beneficio, no para beneficio de las clases populares, de la clase trabajadora. Mientras que ellos están celebrando en su mausoleo, nosotros estamos aquí en este acto público y popular, en un acto en el que no puedo dejar en mi intervención de hacer un reconocimiento y el de todo el partido a nuestras luchadoras, a nuestras heroínas, a nuestros héroes, a nuestras camaradas y a todas esas personas que lucharon por la democracia y que defendieron siempre los derechos humanos y las libertades civiles. Con este acto empezamos desde el partido una campaña a la ofensiva, junto con más acciones que se van a trasladar a los ayuntamientos y a las instituciones. Queremos lanzar un mensaje a la sociedad que la constitución está agotada y que el régimen del 78 está en crisis, porque no se garantiza el bienestar de nuestro pueblo, no se garantiza una vida digna. Tenemos que recordarles a esos que en estos días nos han insultado y que se les ha ocurrido pedir nuestra ilegalización, les recordarán muy clarito y con mucha fuerza que no pasarán. que no vamos a dejar de seguir luchando por los derechos que hemos conquistado y lo que nos faltan por conquistar, que tenemos unos buenos maestros y unas buenas maestras, que son nuestras veteranos, nuestras veteranas, que lucharon contra el franquismo, que fueron encarcelados y que incluso desde la cárcel siguieron luchando, que pudieron exiliarse. Que no queremos que os borren de nuestra historia, que no pararemos hasta que haya verdad, justicia y reparación. A continuación y por la brevedad, porque a las 12 hay una manifestación a la que tenemos, deberíamos de acudir todas y todas las que estamos también en este acto. Yo voy a ser muy breve y a continuación voy a presentar las personas que van a intervenir y que esperemos que también se ajusten a los tiempos que hemos marcado. Julio Anguita, secretario general del Partido Comunista de España. La camarada Paquita, militante veterana del Partido Comunista de España. Silvia, secretaria de Organización de la UJC. Xavi, secretario general de la UJC. Y Enrique Santiago, nuestro secretario general del Partido. Yo termino diciendo algo que también dijo otra gran camarada y que tengo la suerte de llamarme como ella, Dolores Ibarruri, nuestra secretaria general. Más vale morir de pie que vivir de rodillas. La lucha sigue. Salud y república. le doy la palabra para que intervenga a Julio Anguita. Buenos días, camaradas. Nadie con un mismo sentido de la objetividad podrá negarle al Partido Comunista de España autoridad política y autoridad moral para hablar del origen de la Constitución y del desarrollo de la misma. Y esa autoridad política y moral dimana de la lucha en la clandestinidad contra la dictadura. Una lucha que creó espacios de libertad, espacios de encuentro, espacios de organización que permitieron después las circunstancias pactadas, negociadas, de la instalación de una transición que dio lugar a la Constitución. Pero además, porque en esta hora en que se está conmemorando la llamada Constitución española, hay que recordar que en aquella negociación perdimos plumas. Y lo hicimos consciente. Consciente por el momento en que se estaba viviendo y también porque en aquella Constitución se plasmaban, y esto es importante, artículos muy avanzados de carácter social. Perdimos la pluma en el sentido de que renunciamos transitoriamente a la República que había constituido y constituye el nervio fundamental de nuestra línea política. Desde esa autoridad que da el pertenecer al Partido Comunista de España, yo afirmo solemnemente que la Constitución que hoy se está festejando en el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la Constitución que el pueblo español votó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La Constitución española ha sufrido dos modificaciones de derecho y una de hecho. La primera fue en el año 1993, donde se cambiaron dos palabras en el artículo 13 para que los extranjeros de la Unión Europea residentes en España pudieran votar y ser votados como concejales y alcaldes. La segunda tuvo lugar en el año 2011, a instancias y presiones de la Unión Europea y gobernando el Partido Socialista y con el apoyo del primer partido de la oposición, el Partido Popular. En aquella reforma, el pago de la deuda se hacía prioritario a cualquier otro gasto, gasto en educación, gasto en salud, gasto social, porque primero había que pagar la deuda. Y no solamente eso, se instaló un togal sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos de manera que, aunque estos tuviesen superávit o dinero para hacer obras, se les impedía. El Ayuntamiento de Madrid es un caso claro de esto que estoy diciendo. Pero, además, la modificación de la Constitución, el artículo 135, contemplaba una excepción. Su punto cuarto decía, este pago prioritario quedará sin efecto en casos de catástrofes naturales, en casos de catástrofes o de momentos sociales difíciles y en el caso de que haya recesión económica. Pues bien, desde el segundo trimestre del año 2011 al tercer trimestre del año 2013, según el Instituto Nacional de Estadística, España estuvo en recesión y esa cláusula punto cuarto no se aplicó. Lo cual estamos hablando de incumplimiento incluso de lo que ellos hicieron al modificar el artículo 135 de esa Constitución. La tercera modificación de la Constitución se hizo de hecho y fue el Tratado de Maastricht de 1993. Por el Tratado de Maastricht, España cedía soberanía económica, renunciaba a influir sobre el Banco de España, se entregaba a los mecanismos económicos y financieros de la Unión Europea, aceptaba una política que le condicionaba el déficit y sobre todo los límites de la deuda pública. Pero con una filosofía que no se está explicitando, porque un déficit se puede paliar, se puede acabar con él mediante dos líneas de trabajo. Una, recortándose, apretándose el cinturón, los recortes, y otra, aumentando los ingresos. Es decir, la capacidad impositiva del Estado. Esa estaba vetada. Solamente había que acabar con el déficit mediante los recortes que todos hemos padecido en la política de la llamada austeridad. Pero, de la misma manera que el artículo 135 modificado atacaba la mayoría de los artículos que hay en el título primero, la modificación habida de hecho por el Tratado de Mastri, hacía inútiles todo el título séptimo, que habla de propiedad de los medios de producción, que habla de la capacidad de que se pueda hacer una política orientada al pleno empleo, y de que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, estas tres reformas, fundamentalmente, las dos últimas que acabo de citar, acabaron con todo el título primero, y con casi todo el título séptimo, y artículos de otras partes de la Constitución. Aquella Constitución ya no era exactamente lo mismo. Toda su política económica y social, tendente a una línea progresista, en línea de lo que habíamos defendido en la clandestilidad, que era el bloque social y política económica, es decir, una política social y económica avanzada, quedaba totalmente frustrado y totalmente secuestrado. Bien, estos son datos de la realidad, que no se pueden discutir, porque son interconvertibles. Ahora bien, ¿qué había pasado? ¿Por qué esto había ocurrido? Pues hay que ir al año 1996, cuando hacen una entrevista a Miguel Roca Junyén, uno de los padres de la Constitución española, y le pregunta a la periodista Julia Navarro, por cierto, señor Roca, ¿cómo es posible que teniendo la Constitución española artículos que hablan de la planificación de la economía, que hablan de que los trabajadores pueden acceder a la propiedad de los medios de comunicación, y un largo etcétera de artículos, no se hayan cumplido? Y la respuesta de Roca fue tremenda. Y sí, tenga usted en cuenta que nosotros asumimos esos artículos porque estaba muy cerca la revolución de los claveles. Y claro, la situación estaba muy caliente, pero eran un disparate, y se ha hecho muy bien en irlos abandonando. Es decir, aquellos que pactaron la Constitución por parte de ellos, sabían, desde el primer momento lo hicieron con los dedos cruzados, que tenían que acabar con esos artículos que acabo de mencionar. Y al llegar aquí a esta situación, ¿qué hizo el Partido Comunista de España entonces? Pues su dirección, en el acto solemne de la fiesta aquel año, dijo que habíamos roto con el pacto. Se había roto. Y además se dijo con una expresión un tanto alambicada, porque había tensiones dentro y fuera, todavía se seguía pensando que la monarquía podía solucionar algo, y no lo digo por mí ni por los camaradas, sino por la opinión pública, dijimos que nos veíamos en la libertad de seguir luchando por aquella forma de Estado que estaba más conforme con nuestros ideales y con nuestra lucha, la República. Esto fue en 1996 cuando se inició la ruptura. Pues bien, yo creo que este acto que estamos aquí es la actualización de aquella ruptura. Y esa actualización de aquella ruptura supone, con toda tranquilidad, con toda serenidad, saber perfectamente que tendremos que trabajar, porque en las instituciones, donde quiera que estemos, nuestro espíritu, nuestras obras, nuestras actuaciones tienen que hacerse ya en nombre de la República. La tercera. Una República de nuevo cuño, que no tendrá que mirar al pasado, sino a las realidades del siglo XXI. Y después, en la calle, en la conciencia de los españoles, en los medios intelectuales, en los tajos de trabajo, y allí donde haya gente ávida de buscar soluciones para los graves problemas, nuestro mensaje debe ser la tercera República española. ¿Por qué? Porque en este acto, creo, reactualizamos la ruptura que hicimos en el año 1996. Y yo aquí he terminado, porque quiero ser breve, pero, como andaluz, tengo que hacer un comentario sobre lo ocurrido en mi tierra. Y un comentario que quiero que suene un poco a reflexión. En los datos electorales de Vox, han suscitado una inquietud, una especie de estado de casi epilepsia, que creo que es excesivo. Porque, además, el análisis de los mismos hierra cuál es el objetivo, la causa y el fundamento. Camaradas, Vox no es ni más ni menos que una avanzadilla, es una infantería de un discurso, de unas organizaciones, de unas prácticas y una ideología que está dentro de los partidos llamados constitucionales. Perdeciero PP y Ciudadano. Por tanto, gastar cañones para abatir moscas es altamente exagerado. La batalla se libra con un frente mucho más amplio. Por eso, repito, poner nada más que los ojos en la pequeña infantería, por muchos resultados que haya tenido, observamos que el discurso venía de arriba y que los vamos a ver conforme se forme el gobierno en Andalucía. De respuesta, serenidad. La serenidad es ver las cosas con pulso ecuánime. Ver dónde está realmente el objetivo. Calcular perfectamente cómo vamos a hacerle frente, no a la avanzadilla, sino de paso a la avanzadilla, pero al núcleo mismo del ejército adversario. Y es una lucha ideológica en la que hay que tener mucha firmeza. Ya no caben componendas, ni caben situaciones porque van a decir los medios de comunicación. De eso yo he padecido en mi época de secretario general y coordinador general de Izquierda Unida. Y os puedo decir que cuando mantenemos el pulso razonando y demás, ganamos ese pulso. Pero hay que mantenerlo. Con firmeza. Serenidad y firmeza. Defendiendo valores que son nuestros. Defendiendo ideas que son nuestras. Actitudes que son nuestras. Y aguantar con los pies, las piernas abiertas en el suelo, dando ejemplo con nuestra actividad diaria. Y por último, proyecto organizado. De tal manera que allí, donde haya un militante de cualquier organización o cualquier socio de cualquier actividad, está representado ese colectivo. Proyecto colectivo que significa en ampliación de las organizaciones, debate y allí donde estén los militantes está el proyecto. Porque la batalla de Andalucía o se gana a ras de calle y no se gana en ruedas de prensa. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra nuestra militante veterana, nuestra camarada, Paquita. Bueno, camaradas, después de hablar un maestro, que salga yo, que fui al colegio solamente desde el año 31 hasta el año 36, pues es un poco, no sé cómo diría yo. Ahora, bien, tengo la suerte de poder presumir de que he ido al colegio en los mejores años que ha tenido España para la educación del pueblo, que han sido los años de la República, lo que es que fueron muy pocos. Bueno, os voy a contar mis vivencias cuando unos generales se levantaron contra la República. Yo tenía recién cumplidos 11 años y yo viví la guerra desde mi niñez, pero tengo buena memoria. El pueblo español, a pesar, bueno, hablo del pueblo español que estaba en la zona republicana, del otro no puedo hablar, ni quiero, pues a pesar de todas las cosas que existían, de los bombardeos, de la escasez de alimentos, el pueblo tenía alegría, el pueblo confiaba, el pueblo se creyó de verdad aquello de no pasarán y España será la tumba del fascismo. Y yo sí creo que hubiera sido la tumba del fascismo si solamente hubiera tenido que luchar contra el fascismo español. Pero lo que no estaba preparado era para luchar contra el fascismo español, italiano y alemán. con todo el material que ellos estaban preparando para la guerra mundial que ya bullía en sus cabezas y la guerra española les sirvió para practicar todas esas barbaridades que hicieron en España y que luego hicieron por todo el mundo. el día 28 de marzo terminó la guerra y fue como si una losa así lo sentí yo en mi niñez, como si una losa hubiera caído sobre el pueblo. había tristeza, había dolor, no había trabajo, no había dinero porque el dinero dijeron que no valía pero que se entregara y la gente tonta se lo creyó y lo entregó si no valía para que lo querían pero es que sí valía, era el verdadero dinero que valía para comerciar con el extranjero. Bueno, pues desde ese mismo momento las cárceles llenas de hombres y de mujeres empezó la resistencia del pueblo. La gente más concienciada del pueblo español en las puertas de la cárcel, en las colas que se originaban para ver a sus familiares fueron sembrando la semilla de la Zoria y Díaz y de la unión entre ayudarse entre lo poco que podían entre ellas mismas. Digo ellas porque más bien eran mujeres las que estaban a las puertas. Con esa lucha que se fue agrandando y creando cosas nuevas en el movimiento democrático de mujeres, las asociaciones de amas de casa que las crearon mujeres del Partido Comunista porque el Partido Comunista ha creado muchas cosas lo que pasa es que luego se han apoderado de ellas todos menos el pueblo y entonces a través de esa lucha porque la democracia ni la trajo el rey ni la trajo Suárez ni la trajo las oligarquías españolas las trajo el pueblo con su lucha que parecían pequeñas pero que estaban haciendo mucha pupa en las fábricas en los sitios yo creo que pasamos muchas cosas pero esas ya están pasadas pero es que desgraciadamente lo que costó tanto sudor tantas lágrimas tanta sangre lo estamos perdiendo poco a poco lo estamos dejando que se pierda el pueblo tiene que salir a la calle tiene que luchar porque solamente luchando se consiguen cosas porque nadie da gratis nada hay que conquistarlo si el pueblo no avanza avanza el capitalismo y nos jode vivos esta esta democracia que tenemos yo no la celebro porque bueno si claro yo hago libertad una poca pero no es la que quisiéramos nosotros el pueblo necesita otras cosas hoy día la juventud está muy mal y si no peleamos nosotros lo tuvimos muy muy duro pero la juventud que viene lo va a tener más duro aún los contratos de miseria los sueldos ínfimos ínfimos que tenemos que tenemos esta democracia de quienes del pueblo o de los cuatro que gobiernan malamente porque gobernar yo desde luego los políticos de ahora los políticos que están arriba no los entiendo compañeros y compañeras yo solamente digo que esta juventud se tiene que mover y con la juventud los viejos porque yo en todas las manifestaciones que oigo que hay si me entero voy siempre que las convoque gente nuestra claro no voy a ir a las que convoque en fin mejoremos la democracia porque la democracia tiene que ser para el pueblo no para los gerenifantes compañeros a luchar y a pelear mientras estemos en este mundo porque no tenemos más que eso la clase trabajadora o pelea o la matan bueno y ahora tal y como ha dicho Paquita han hablado de la juventud le damos la palabra a esa juventud que es nuestro futuro Silvia secretaria de organización de la unión de juventudes comunistas gracias hola bueno buenos días camaradas es un placer para mí pues intervenir en este acto en nombre de las juventudes comunistas y bueno más tras hablar tras Paquita que ya lo ha dicho todo creo yo entonces me deja así un poco en un compromiso pero bueno sí que me gustaría plantear ciertas cuestiones y como muchas sabréis pues bueno no siempre es fácil para una mujer y joven subir a un escenario y hablar públicamente entonces bueno espero que me perdonáis si me veis nerviosa en ese sentido plantear que no siempre nos es fácil a las mujeres hablar en espacios públicos porque venimos muchos años relegadas a un ámbito privado de nuestras vidas incluso dentro de la política pero creo que si hoy intervengo en este acto es para reconocer públicamente el trabajo pues de camaradas como Paquita y de cientos de camaradas del partido de la juventud comunista que hicieron el trabajo durante el franquismo y la transición sin el trabajo de estas camaradas como digo los derechos que hoy en día disfrutamos nunca hubieran sido conquistados y digo conquistados porque también creo que es necesario hoy recordar que los derechos se conquistan nadie nos ha regalado nada como también habían dicho Paquita no podemos olvidar que gracias a esas movilizaciones feministas lideradas por camaradas de la juventud y el partido comunista las jóvenes de hoy en día no dependemos de ningún hombre para decidir sobre nuestras vidas y disfrutamos de derechos fundamentales como el aborto o el divorcio pero no podemos olvidar que también es necesario recordar que el trabajo feminista que han hecho estas camaradas dentro de nuestras propias trincheras porque esto es fundamental es necesario reconocer que ha habido que haber un grave trabajo para conseguir que la política y las organizaciones comunistas también sean espacios públicos y espacios seguros para las mujeres pero no todo es color de rosa ni tenemos todo conquistado las jóvenes comunistas estamos presenciando cómo se nos criminaliza cómo se nos pretende mercantilizar nuestros cuerpos y cómo a diario somos cosificadas y somos asesinadas por terroristas machistas en la actualidad vemos cómo nos quieren arrebatar lo poco que hemos conquistado pero también vemos cómo la juventud estamos dispuestas a pelear a luchar y a conseguir una igualdad real porque ya no nos vale la igualdad legal que tenemos reconocida no estamos dispuestas a permitir que a pesar de ser reconocidas iguales ante la ley el sistema judicial nos siga cuestionando siga cuestionando nuestras denuncias por cómo íbamos vestidas por si íbamos borrachas o por si teníamos parejas estables estos días también nos indignábamos al ver cómo elementos oportunistas se adueñaban de consignas históricas feministas para pretender la legalización de los vientres de alquilar y esto no lo podemos permitir no lo podemos permitir como feministas y no lo podemos permitir como mujeres obreras porque hay que dejar clara una cuestión y es que en el caso de la legalización de los vientres de alquiler quienes pondremos los úteros a disposición de quienes están dispuestos a comprar nuestros hijos seremos nosotras las mujeres obreras porque aunque el sistema capitalista esté dispuesto a hacer ciertas concesiones en algunos momentos nunca seremos verdaderamente libres si no dejamos de ser explotadas como clase como la clase que pertenecemos que somos la clase obrera debemos seguir luchando contra una fecha salarial que nos hace cobrar un 20% menos que nuestros compañeros y contra unas políticas contra unas políticas de conciliación que nos siguen obligando asumir todas las tareas reproductivas en nuestros hogares por todo ello la juventud comunista y el partido comunista tenemos claro por qué sistema luchamos exigimos una vida digna tanto como mujeres como como clase obrera este 8 de marzo desbordaremos con una lucha general feminista como punto de partida de un proceso movilizador que no finalizará hasta que no veamos nuestras reivindicaciones cumplidas porque sabemos que sólo lo conseguiremos todas estas reivindicaciones con organización en la base organización en nuestros barrios en nuestros centros de trabajo en nuestros centros de estudios porque únicamente nos queda una vía que es la vía de la lucha porque estamos hartas de vivir en un sistema que legitima la brecha salarial que se beneficia de la división sexual del trabajo y que nos inculca que al volver a casa debemos de ser valientes y no libres por todo eso camaradas debemos dejar claro que las mujeres y las mujeres obreras no estamos dispuestas a ceder nada y en cambio queremos conquistar todo muchas gracias y seguimos con más juventud le damos la palabra a Xavi secretario general de la UJC buenos días compañeros compañeras camaradas en primer lugar como ya ha hecho Silvia queremos hacer un reconocimiento a toda esa generación de luchadores de luchadoras que durante 40 años de dictadura dieron lo mejor de sus vidas y para acabar con la dictadura y traer esta democracia y por ello sufrieron cárcel exilio torturas así que todo nuestro reconocimiento hacía esa generación de lucha militantes del PC muchos de ellos muchas de ellas pero también muchas personas anónimas que no reconocemos como bien decía Paquita no fueron ni Suárez no fue Fraga no fue el rey Matalefantes que nos trajo a democracia sino que fueron todos aquellos hombres y mujeres que lucharon en las calles que lucharon en las fábricas que lucharon en las universidades y que permiten que nuestra generación pueda vivir sin una dictadura así que por parte de nuestra generación todo el agradecimiento y la voluntad de continuar esa lucha porque es fundamental que la juventud tengamos en cuenta todas esas luchas que no se pierda toda esa experiencia y todo lo que se pudo conseguir fue gracias a todas esas personas que estaban movilizadas y el mejor ejemplo como también tenemos aquí la suerte de contar con nosotros a Paquita es todas esas personas que estaban luchando la transición que hoy en día están luchando por unas pensiones dignas para ellos para ellas pero también para que los jóvenes tengamos unas pensiones a las que poder acudir el día de mañana por lo tanto aún a día de hoy nos queda mucho que aprender de todos nuestros mayores y nuestras mayores además no nos engañan no nos engañan a los jóvenes como decíamos sabemos de dónde viene nuestra democracia sabemos que se hizo en un momento de excepcionalidad en el cual veníamos de una dictadura y por lo tanto ni siquiera nos dejaron decidir si queríamos una república como forma de estado y por otra parte la juventud no podemos olvidar esta memoria democrática algo que no pertenece ni mucho menos al pasado ni a nuestros abuelos ni a nuestras abuelas sino que se trata de la excepcionalidad de que vivimos en un país con el segundo país con más fosas comunes de todo el mundo más de 120.000 personas que siguen enterradas sin que sus familiarias puedan acudir a ellos este legado no se puede perder con las generaciones que han quedado atrás sino que los jóvenes tenemos que seguir recogiendo este testigo para tener un país verdaderamente democrático 40 años bastan la constitución del 78 ya no nos sirve a los jóvenes y además es hora de acabar ahora mismo con todos los restos del franquismo no solo quitar a Franco del Valle de los Caídos y mucho menos que esté en Almudena sino que queremos acabar con su legado con el legado en forma de monarquía con el legado en forma de un sistema judicial y policial que no se depuró los jóvenes queremos un nuevo país y principalmente porque nosotros y nosotras no hemos participado ni hemos votado en esta constitución pero ni nosotros ni quien tenga menos de 61 años ahora mismo por lo tanto creemos que ya es hora de volver a abrir el debate ese debate que en su momento se hurtó al pueblo español que sea un proceso verdaderamente participativo donde la juventud podamos tener voz para hablar de todas las problemáticas que tenemos y cómo abordar su solución que se debata la forma de Estado como subimos hace pocos años Adolfo Suárez tal como le dijo a Victoria Prego en una entrevista pues dijo que no se realizó este referéndum porque sabían que los republicanos iban a ganar que teníamos más fuerza por lo tanto 40 años después entendemos que existe una madurez suficiente para que ese debate se dé con total sinceridad estábamos en un contexto como decíamos en el cual había que elegir entre esta constitución o la dictadura pero ya han pasado 40 años por lo tanto para nosotros para la juventud ya no existe ningún tipo de excusa para no abrir este debate de nuevo pero sobre todo al margen de la cuestión de que no hemos podido decidir sobre esta constitución ahora mismo la carta magna no sirve para resolver nuestras problemáticas porque de que no sirve el artículo 47 de la constitución cuando existe un 80% de jóvenes que no se pueden emancipar de casa de sus padres para que sirve ese mismo artículo 47 cuando hace son unas semanas una señora de 65 años se arrojaba al vacío porque le iban a desahuciar entonces para que no sirven todos esos derechos para que no sirve el artículo 128 cuando vemos como nuestra industria se marcha cuando siguen desindustrializando a nuestro país cuando las eléctricas nos siguen estafando de que no sirven todos esos derechos donde está el derecho al trabajo digno para todos esos jóvenes que encadenamos contratos precarios y que no vemos ningún tipo de futuro ni estabilidad por lo tanto es hora de acabar con este periodo es hora de abrir un nuevo debate y un proceso constituyente un proceso constituyente que debe ser participativo que debe tener base popular que no solo nos permite elegir la forma de la jefatura de Estado que es sumamente importante sino que aborde todas estas problemáticas que tenemos que aborde la cuestión territorial en un país plurinacional en el que vivimos y que la derecha utiliza para azuzar entre los trabajadores y las trabajadoras por lo tanto queremos un proceso constituyente donde los jóvenes tengamos voz para que podamos decidir qué tipo de futuro queremos tener para decidir un futuro en el cual podamos tener un trabajo digno y con derechos porque hay capacidad perfectamente en nuestro país para que así sea no tenemos ninguna necesidad de vivir en la precariedad para que toda la juventud que tuvo que emigrar desde la crisis pueda volver a sus casas para que tengamos un acceso a la educación que realmente sea universal y no se esté elitizando cada vez más los estudios superiores y se esté degradando las enseñanzas medias y la formación profesional que un país con tres millones de viviendas vacías con cientos de miles de viviendas en manos de los bancos a los cuales hemos rescatado entre todos y todas no haya una sola persona que no pueda emanciparse pero todo esto no vendrá porque hagamos buenos discursos porque en las elecciones votemos a unos partidos que también es muy importante todo aquello sino que vendrá si realmente nos organizamos nos movilizamos como los pensionistas y las pensionistas como aquella generación en los últimos años del franquismo y en la transición por lo tanto hacemos un llamamiento para que la juventud dé un paso adelante en ese sentido saludamos a los 200 jóvenes que se han afiliado a la juventud comunista en los dos días posteriores a las elecciones andaluzas como bien decía Julio Anguita el problema no es únicamente Vox sino los partidos que están detrás como PP y Ciudadanos y que están azuzando este discurso pero frente a este ascenso de ultraderecha del fascismo no podemos trivializarlo y es importante organizarnos y dar el paso en el mundo real por lo tanto saludamos a toda esa gente que ha decidido organizarse con nosotros y nosotras pero también saludamos a los más de 26 referéndums que se están realizando o se van a realizar en las universidades públicas españolas si nos hurtan el debate a decidir entre monarquía o república pues seremos nosotros y nosotras que nos organicemos la clase obrera en Vallecas que ya realizó su referéndum y otros barrios de Madrid y el resto del Estado que lo han hecho los jóvenes también estamos participando y por ahora son 26 referéndums en 26 universidades pero estamos trabajando para que sean muchos más por eso camaradas compañeros compañeras alegría porque tenemos todo un futuro por ganar ¡Viva la República! Bueno y para ir terminando este acto porque lo terminaremos con la internacional por supuesto le damos la palabra a Enrique Santiago secretario general del Partido Comunista de España Buenos días camaradas compañeros y compañeras en el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978 el Partido Comunista de España en primer lugar rinde un homenaje a las mujeres y los hombres que trajeron la libertad a nuestro país a todas las personas que lucharon en defensa de la legalidad constitucional vigente la republicana contra el golpe de estado y contra la intervención extranjera del fascismo internacional que comenzó en España la senda de destrucción que acabó convirtiéndose en el mayor holocausto que ha padecido la humanidad a lo largo de toda su historia es de justicia recordarlo hoy cuando el fascismo vuelve a emerger con fuerza a nuestro alrededor a consecuencia de unas políticas económicas criminales que no permiten un futuro digno a ningún pueblo durante los 40 años de dictadura fascista la principal fuerza de oposición democrática fue nuestro partido la mayoría de esos años además en solitario los y las comunistas lucharon contra un estado autoritario y liberticida omnipresente España fue entonces una inmensa cárcel aislada del mundo y no dejó de serlo hasta el 6 de diciembre de 1978 gracias a la lucha infatigable de nuestro partido del partido comunista de España la democracia y la constitución no la trajeron los que sustentaron la dictadura hasta el último día y aún hoy se niegan a reprobarla ni la trajo el heredero del dictador impuesto por este en la jefatura del estado ni los llamados padres de la constitución la constitución fue el trabajo colectivo de un pueblo levantado la constitución la trajeron los hombres y mujeres que con sus luchas y sus movilizaciones con años de cárcel sobre sus espaldas y las de sus familias con el sufrimiento soportado por el hambre los malos tratos la tortura el exilio no permitieron que la dictadura se extendiera más allá de la muerte física del dictador y por tanto agradecimiento y reconocimiento eterno a todas ellas y ellos a todos los y las veteranas comunistas que tanto han dado España y tampoco han recibido a cambio tanta entrega y sacrificio merecen el homenaje unánime de nuestro pueblo y de su partido y en las personas de los camaradas Víctor Díaz Cardiel y Paquita Martín aquí presentes en su persona hacemos orgullosamente dicho reconocimiento a toda la heroica militancia comunista que nos trajo la democracia y la libertad muchos años de cárcel sumados los de esas luchas por la libertad el partido comunista de España trabajó y luchó por la construcción de un gran acuerdo que permitiera una constitución democrática y el fin de la arbitrariedad y del autoritarismo gracias a ese trabajo y a ese acuerdo la constitución reconoció todos los derechos fundamentales para todas las personas derechos civiles y políticos individuales como la libertad de expresión y de movimiento la prohibición de la tortura el derecho de manifestación la participación política asociativa y sindical el derecho de asilo la libertad ideológica y religiosa y también derechos económicos y sociales derechos colectivos el derecho al trabajo la protección social y por desempleo la seguridad social el derecho a la salud y a la educación de calidad el derecho a una vivienda digna la protección de la juventud y de la tercera edad las pensiones dignas acordamos entonces que España fuera un estado social y democrático de derecho donde los poderes públicos elegidos por el pueblo pudieran decidir y ejecutar políticas justas para garantizar una vida digna a todas acabar con la pobreza y la desigualdad generando y redistribuyendo la riqueza e implantar sólidamente un régimen de derechos y libertades eso fue lo que acordamos y para ello en ese momento histórico y a la vista de la correlación de fuerzas existentes también cedimos aplazando otras reivindicaciones que forman parte de nuestra identidad política como el estado federal la república como máxima expresión de la soberanía popular aceptando incluso una monarquía muy poco ejemplar que se ha convertido en uno de los principales motivos de la desafección de la gente a las instituciones democráticas pero no acordamos que el estado se negara a garantizar los derechos económicos y sociales a las personas no acordamos que en un país que está entre las 15 principales economías del mundo la mayoría social la clase trabajadora la clase obrera se fuera empobreciendo volviera a la desnutrición infantil y nuestros mayores fueran desprotegidos no acordamos que hubiera familias arrojadas de sus casas por los bancos no acordamos que la gente no tenga trabajo o que éste sea indigno y no permita salir de la pobreza no acordamos que las personas una vez alcanzada su plena madurez fueran apartadas de la vida laboral y tratadas como una mercancía de usar y tirar no acordamos que nuestros jóvenes se quedaran sin beca sin futuro y fueran expulsados al exilio económico no acordamos que la sanidad y la educación fueran recortadas y privatizadas no acordamos que la codicia del capital y su afán desmedido por el consumo y la acumulación de beneficios envenenaran y destrozaran impunemente el medio ambiente no acordamos que la discriminación y la violencia de género cabalgaran desbocadas con la permisividad de la justicia no acordamos que el Estado se negara a recaudar lo suficiente y por tanto no se pudiera redistribuir para generalizar el bienestar no acordamos que España fuera el imperio de la incorrupción y la impunidad de los poderosos no acordamos que la justicia dejara de manar del pueblo y se arrastrara servilmente ante esos mismos poderosos no acordamos que se sancionara o encarcelara a artistas periodistas o a personas sencillas por manifestarse o por expresar sus opiniones incluso aunque podamos discrepar de ellas no acordamos que a las víctimas de la dictadura y a los luchadores por la libertad se les negara el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación obligación de cualquier país democrático no acordamos que el diálogo político fuera sustituidos por la fuerza y la coacción y por el a por ellos y no acordamos que nuestras instituciones renunciaran a su soberanía económica que emana de la soberanía popular y quedaran a la espera de recibir permiso para realizar políticas que puedan garantizar la felicidad de nuestro pueblo nunca acordamos perder nuestros derechos ni renunciar a exigirlos y hoy y hoy 40 años después de 1978 31 de los 46 millones de españoles y españolas varias generaciones no han sido nunca consultados ni han intervenido para decidir cuál es el pacto de convivencia entre personas pueblos y nacionalidades cuál es el modelo social y económico y el modelo de libertades que necesita España cualquier ley requiere ser actualizada a la realidad social de su tiempo tras advertir nuestro partido reiteradamente sobre el incumplimiento del acuerdo constitucional por las fuerzas conservadoras y sus cómplices neoliberales constatando que los anteriores con sus políticas de austeridad han impedido que la constitución garantice la soberanía y condiciones de vida dignas para nuestro pueblo el partido comunista de España da por concluido y agotado el pacto constitucional y por tanto y por tanto llamamos a todas las fuerzas políticas sociales sindicales culturales a ponerse en marcha movilizarse organizarse para así conseguir abrir un proceso constituyente que construya colectivamente otro modelo de sociedad donde los derechos no se promuevan sino que se garanticen máxime cuando de ello depende la vida y la plena satisfacción de los derechos de millones de personas como ha ocurrido a lo largo de la historia la unidad de los que dependen para vivir de su trabajo de la clase trabajadora de la clase obrera es la fuerza imparable que traerá un nuevo país máxime hoy cuando los que se opusieron a la constitución del 78 añorando la dictadura y hoy se llenan la boca con ella para negarnos los derechos que contempla quieren ilegalizar a nuestro partido el que más sacrificio hizo para traer la democracia a España convocamos por tanto a ingresar en el partido comunista de España a todas las personas dispuestas a trabajar por una vida digna para impedir el avance del fascismo y por un nuevo proceso constituyente un nuevo proceso constituyente que asegure un futuro digno para nuestra juventud para los que ya alcanzaron la madurez y para las personas mayores que es un futuro digno para España un proceso constituyente que nos permita recuperar nuestra soberanía y poniéndola en común con otros pueblos de nuestro entorno garantizar derechos y enterrar al neoliberalismo y las políticas de austeridad única forma de impedir el avance del fascismo queremos una constitución que garantice todos los derechos sociales y políticos y todas las libertades como estableció el derecho internacional tras la derrota del nazismo y del fascismo y gracias a esa derrota una constitución que garantice un gran acuerdo de convivencia solidaria de los pueblos y nacionalidades que forman España en un estado federal y republicano unido en torno a la construcción de un proyecto de progreso colectivo porque porque la república es la patria de convivencia de los pueblos libres que quieren y pueden elegir a todas sus instituciones y a todas sus autoridades el partido comunista de España no pretende imponer nada a nadie sabemos que el inaplazable proceso constituyente se construirá sobre acuerdos mayoritarios y trabajaremos por ello como lo hicimos hace 40 años pedimos algo tan simple y democrático como que se oiga la voz y se respete la opinión de nuestro pueblo de los millones de españolas y españoles que quieren ser protagonistas de la construcción del modelo de convivencia que garantice más y mejor democracia derechos y libertades para los próximos 40 años democracia plena y libertad viva el partido comunista de España viva la república de la tierra de la tierra en viejo América legión adruena la razón en marcha es el fin de la opresión del pasado hay que hacer añitos presiones la valencia vencer el mundo va a cambiar de base con nada de hoy todo han de ser agrupémonos todas en la lucha final el género humano es la internacional agrupémonos todas en la lucha final el género humano es la internacional y no olvidemos que ahora nos vamos todas y todos a la manifestación que si no me equivoco va de Cibeles a Sol ¿vale? venga nos vamos te acuerdas te acuerdas vamos no te acuerdas no o te acuerdas te acuerdas en la lucha que ahora no lo Gracias.